Para ver el tema este de los accidentes que se están viendo, dijo que se iba a invitar a todo mundo, sin embargo el municipio todavía no es parte del Consejo Consultivo de Vialidad ni de Transporte. ¿Asistiría o cuál sería? Claro, necesitamos que nos inviten, necesitamos conocer cuáles son los proyectos de tránsito en ingeniería vial para el municipio de Chihuahua, porque es una atribución que tiene el Estado y que necesitamos participar en el municipio porque a pesar de cuentas todo lo que sucede en el municipio le afecta a los chihuahuenses y a nosotros nos preocupa lo que le afecta a los chihuahuenses. Ojalá que nos inviten para poder conocer qué es lo que tiene planeado el gobierno del Estado en cuanto a vialidad, a señalamientos, a semáforos, a cursos peatonales, a pintura, pues a estas nuevas medidas de vialidad en el municipio porque afectan a los chihuahuenses. Queremos estar ahí en lo que afecte, que no afecte, que mejor beneficie a los chihuahuenses. Se habla de un posible regreso a las fotomultas. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, pues yo creo que es muy discutible. Yo creo que tenemos que generar la educación vial. Hay que decirle a los chihuahuenses cuáles son las consecuencias de estar usando un celular, de pasarse un rojo, de venir a exceso de velocidad, que ya lo hemos visto en los últimos accidentes. No podemos culpar en todo a las vialidades, nada más. Yo creo que tiene que ser un trabajo copartícipe entre los dos. Y bueno, pues si las fotomultas están consideradas como una mejor política pública, pues hay que revisarlo. ¿Usted lo aprobaría? Otra vez, el objetivo es la coparticipación entre el ciudadano y la autoridad para que no tengamos... Se realizará un...